¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Pues bueno mis amigos en esta ocasión igual estamos en Mr. Box Casi solo vean Y en esta ocasión les voy a presentar un proyecto De un buggy que se los mostré un poco en el anterior video Ya le estábamos bajando el motor La verdad no quise grabar el proceso porque es lo mismo de siempre Pero a este buggy le hicimos un motor 1915 desde ceros O sea ceros el motor que traía es este Este es el motor que traía 1600 normal Y nosotros le pusimos un 1915 con arbolito Engel Internos borjados, bielas son CV Cabezas modificadas, porteadas Y pues su super cargador La verdad es un proyecto muy muy bueno No le hemos dado una vuelta Ustedes van a ir ahorita conmigo a ponerle gasolina Porque ya se le está terminando Y pues en este proyecto nos tardamos aproximadamente como un mes y medio en armar el motor Y pues en ponerlo dos días Entonces ¿En dos días por qué? Porque pues no tiene nada la parte trasera Quitamos la defensa Y se lo pusimos Pero pues mucho bla 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 Déjenme que les muestre el proyecto Y pues ahorita Me comentan allá abajo que tal les pareció Pues bueno mis amigos Por ahí está el Chepe Que viene de la escuela Y por allá el Eduardo Y pues este es el buggy mis amigos Ya lo habían visto Pero a detalle no Este es una copia de los buggy Que se hicieron en California Intentando buscar un auto para ir a la playa Y para moverte de uso diario Arriba pues ahí puedes poner tu tabla de surf y todo Pero déjenme se los muestro a detalle Este trae unas llantas 205-70-14 Son rines de combi Con unas polveras De tipo modelo viejo Y su llanta tachonuda Vean En la parte del puente Está totalmente original Pero trae sus retenes de rueda Empi Su burrera Obviamente porque para proteger En caso de un choque Y sus frenos de disco Amigos Delanteros Así salieron estos Buggy Recuerden que estos buggy Los hicieron como en los años 70's Por eso les pusieron los ratones de bochito Clásico Que son unos ratones De los 60's Salió del 64's Si no me equivoco hacia adelante Porque antes eran los Zeppelin Y después las banderas O las balas Que van en la defensa Trae estos faritos auxiliares De 6 pulgaditas Su parabrisas Si trae sus limpiadores Este buggy está totalmente Pues completito Aquí se le pone gasolina Ahorita van a ver En los espejos Vean Esos son los espejos Cromaditos Muy muy bien los detalles Por ahí estamos Saluditos Y en la parte de adentro Un volante universal De tres bracitos Sus intermitentes Luces Un cargador Su velocímetro original Y lo que es Su brújula Con Con la hora Y para medir la temperatura Porque Si nos perdemos en la playa Debemos de saber Por donde regresar Su retrovisor Igual Billet Todos sus pisos Este carro Anteriormente Pues habíamos armado Otro buggy Con un 1915 Y esa era la plancha Original Este carro Si lo cortaron Originalmente Así eran Por ahí se pueden ver Los cortes Cortaron la plancha Para que se hiciera Más chiquito Pues obviamente Está bien ligero Mis amigos Y con ese motor Son que le acabamos De armar Que vean Ah todavía no Vamos a empezar Por las llantas traseras Las llantas traseras Trae unas 235 75 15 Atrás si trae Ring 15 Y sus pulveras Son unos renes anchos De 7 pulgadas Transmisión original Y pues ahí está El motor Mis amigos Vean nada más Que fue lo que le hicimos Al motor Pues bueno El buggy ya venía Con sus tolvas Así cromaditas Lo bajamos Al otro motor Y pues lo armamos Totalmente Con su estética Que ya traía Vamos a Armar otro Aquel motor Con una estética Que es para un bochito Modelo viejo Que después se los voy a mostrar Ahorita lo que hicimos Nosotros Cambiamos un distribuidor Por un CV Performance Para evitarnos de lata Hicimos lo que es Mandamos a hacer Lo que son Los múltiples de admisión Vean Ahí está el tubo de admisión Con un supercargador AR500 Su polea Es la original Trae su alternador Y pues su banda Le pusimos aquí Lo que es un tensor Este kit Ya va a estar a la venta Con nosotros Amigos Por ahí Déjenos Déjenos sus comentarios A los que les interesa O manden un mensaje Directamente a la página Y les damos el costo Es Se tiene que mandar A hacer por el momento Pero Pues ya En un tiempo más Los vamos a tener Ya disponibles Para instalarlos Con su admisión En acero inoxidable Vean Para que se vea fresa Amigos Tornillos Igual en acero inoxidable Y Pues este es un carburador 40 Ya lo esperamos Ya está carburado Ya está puesto al punto Es un Weber 40 Horizontal No Que es vertical ¿Cómo es vertical? ¿Ah sí? Pues sí Horizontal es Bueno Acostado No fuimos a la universidad Es un Weber Acostado DSEO Y Horizontal Ya nos sacaron aquí De la duda Zangogle Y Pues ya está carburado Esprado Trae sus mangueras Que son de alta Y pues nada Mis amigos Es un motorcito Para el uso diario Como pueden ver No trae Full Full flow Nada más Es el aceite Que trae el motorcito Y pues no se tiene Que calentar Ni nada amigos En la parte trasera Vean Sus discotes Ventilados Enpi Con freno de mano Su marchita Nueva Bosch Y pues su transmisión Este carrito Está muy completo Como pueden ver Toda Toda la plancha Está pintada con Pintura Powercap O Electroestática Y Pues es Una Fibra De vidrio Pintada por abajo Y por arriba Tal cual la ven Este buggy Pues está muy Completito Mis amigos Yo no les hablo Más Y fuga A ponerle Gasolina Por ahí está el bochito Turbo Que Pues ya lo vamos a hacer Con cambio de aceite Reempacarlo Porque trae sus bolteritas Vamos a ver Si no los dejas En gas Vamos a echarle gasolina Aquí mira mi actor ¿Dónde es? Y pues ahí van Sus doscientos De la rojita Mi actor A ver si nos dan Litras completas Esto es lo que más me gusta Mis amigos Se siente como va entrando El azúcar La verdad Estoy contento Con el resultado Espero que te guste Mi actor Ahora vamos a pegarle Un acelerón Por ahí va Una camioneta Vamos a esperar Que se vaya Y nos va a grabar De ahí Nomás segundita A gusto La verdad Gala con todo Mis amigos Padrón Se marchen Nada muy rico A gusto Vamos a ver Por aquí Nomás de picas Y hasta techo Para atrás Y eso que sale Toda vez la polora Y quizás Pues bueno amigos Ya estamos aquí El Mr. Bolt Y Haciendo pedidos Empaques Tapas de puertas De todos colores Sabores Modelos viejos Modelos nuevos Negras Grises Azules Rositas Negras De todos los colores Y Pues ahí estamos A la orden Igual aquí El Mr. Bolt Ya Lleva un poquito Lavanda Por ahí está La Audi Que ya lo vieron En el otro video Ya vienen los inyectores Para cambiárselos Y hacerle la repro No sé si se la vaya A llevar a Escareño De aquí de León O Pues a ver que Y pues las trocas Que está tirando aceite Amigos Les digo Aquí está Le pusimos Sus filtritos De los Stag En Vean Que chulo se ve Ya le quitamos la banda Nomás que está bien caliente Vamos a esperar Que se enfreó un poquito más Para darle más tensión Y pues le damos Otra voltecita La verdad Caló Muy muy fregón Desde abajo Sientes que te empujan A la diferencia del turbo Que Pues te esperas Ya que infle Y pues te va aventando Este Pues en baja Jala bien Y Ya en alta Pues el supercargador Ya no da para más Y Pues ya lo sientes Igual porque Pues sientes todo el power Desde abajo Y en el turbo Pues si te da el jalón Pero pues Ustedes ahí vieron Los piquecitos que le dimos No le pegamos Tanto Pero ahorita que le di La vueltecita Que ya nos venía grabando Se alcanzó a colear Y Pues estaba para jugar O sea Muy bien para jugar Imagínense en arenita Y con ese motor Que les digo Y Pues ahí está Vamos a Darle una vueltita Así rápido Otra vez Para que lo alcancen A apreciar Y pues ya amigos Nada más es hacerle pruebas Dejando En proceso Acomodar Todo el cableado Pero vean Nada más Le falta su burrerita Pero si se ve Chulo Y luego Con esos filtritos Así Azulitos No la verdad Le hace Un plus Pero Pues bueno mis amigos Esto ya ha sido Todo por este video Un poco corto Pero pues así También es más difícil De estar editando Videos largos Y de grabarle Muchas cosas Ya saben Aquí pueden Encontrar todo Para su bocho Estamos Pues ahora sí Que ya mejorando Más nuestros precios Todavía Para que nos compren Todo amigos Aquí Y pues aquí Pueden hallar Desde piezas Para su suspensión De aire Vean Piezas Para suspensión De aire Para pernos Tanques Para performance Balancines Bombas Lois Busos Todo Todo lo que ocupen Por aquel lado Tenemos volantes Canastillas Viseras Cables de bujía Emblemitas Por acá Tenemos En estas vitrinas Gomas Para brisas Estribos Todo Aquí lo pueden Encontrar con nosotros Mis amigas Y si no lo tenemos Para su bocho combi Se los conseguimos Ya saben Y pues me vuelvo A despedir Muchas gracias Por el apoyo Dejen allá abajo En sus comentarios Que tal les pareció Este proyecto Y nos vemos En un nuevo video Saludos